El primer paso en una simulación de Krau es configurar los agentes, es decir, los personajes que vayamos a usar en nuestra escena. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo configuramos nuestro agente? Pues en realidad, lo único que necesitamos es un modelo 3D de nuestro personaje. Si nuestro personaje va a ser algo estático, algo que no va a tener ninguna animación, pues con el modelo 3D nos bastaría. Pero en la mayoría de los casos, nuestros personajes sí se moverán, tendrán ciertos comportamientos, se moverán de un sitio a otro. En ese caso, necesitamos que el modelo 3D que vayamos a usar esté rigueado, es decir, que tenga un esqueleto. Para estos ejercicios vamos a usar los modelos de Mixamo, mixamo.com, que son gratis, vienen ya rigueados con su esqueleto y funcionan muy bien. Elegimos el personaje que más nos guste, aquí en la pestaña de Characters. Yo voy a elegir este de aquí, básico, es Mannequin. Aquí está nuestro personaje. Si le damos aquí al icono de la calavera, vemos que tiene un esqueleto. Esto es lo que necesitamos para posteriormente animarlo. Bien, nos vamos ahora a la pestaña de Animations. Y aquí tenemos un catálogo bastante amplio de animaciones que podemos asignarle a nuestro personaje. De momento no queremos ninguna animación, solo queremos configurar nuestro agente, nuestro personaje. Así que vamos a buscar la T-Pose o posición en forma de T, una postura neutra que se usa en modelado 3D para los personajes. Y le damos a Download, no lo descargamos. Aquí tenemos varias opciones. Nosotros vamos a usar modelos en formato FBX. Pero ya veremos más adelante que en realidad podemos usar cualquier formato siempre que se pueda importar en Houdini. De aquí vamos a elegir la primera opción, la que viene por defecto. ¿A cuántos fotogramas por segundo queremos que esté nuestra animación? Pues lo más normal en cine es usar 24 fotogramas por segundo. Aquí a la derecha nos pregunta si queremos el Rig con el cuerpo también o sin el cuerpo. Lo que sería el Rig o el esqueleto solo. Nosotros lo queremos con el cuerpo. Y esto de aquí, de Keyframe Reduction, esto no lo hacemos ni caso. Lo dejamos en None y nos lo descargamos. Abrimos Houdini y en el contexto OBJ, en el contexto de objeto, pulsamos la tecla Tab y creamos un nodo Geometry. Este nodo será como un contenedor o una carpeta donde pondremos la información de nuestro agente. Le cambiamos el nombre por Agent Setup o algo así y hacemos doble clic para entrar en él. Y ahora, ¿cómo convertimos nuestro modelo 3D, el FBX que nos acabamos de descargar, en un agente? Usando el nodo Agent. Dentro de nuestro Agent Setup pulsamos Tab y creamos el nodo Agent. Vemos un signo de advertencia, precaución. No te preocupes. En la ventana de parámetros, vámonos a la parte del Input. Aquí. Y de esta lista seleccionamos FBX porque, como hemos dicho, vamos a usar un archivo FBX. Y aquí buscamos el FBX que nos acabamos de descargar. Nuestro personaje, maniquín. Bien, pues una vez que lo seleccionamos ya tenemos aquí nuestro personaje. Bien, pues ya tenemos nuestro personaje en Houdini. Aquí está nuestro maniquí. Ahora vamos a cambiarle el nombre porque, por defecto, aquí en la ventana de parámetros, arriba, Agent Name, nuestro agente se llama Agent 1. Y, pues, no es un nombre muy intuitivo. Vamos a cambiárselo por su nombre original, maniquín. Y como recomendación, también sería bueno cambiarle el nombre al nodo porque, cuando tengamos ya bastantes nodos en escena, nos será más fácil identificarlo. Le ponemos lo mismo, maniquín. ¡Ojo con esto! Este de aquí es el nombre del nodo. Y esto de aquí, el Agent Name, es el nombre del agente. Son dos cosas diferentes. Para optimizar, en estos casos, lo que podemos hacer es poner aquí como Agent Name, dólar, el símbolo del dólar, o S en mayúscula. ¿Qué narices significa esto del dólar o S? Pues esto es un código interno de Houdini. Cuando nosotros ponemos dólar o S, el valor de esto será el mismo que el nombre que tenga el nodo. Como al nodo lo hemos llamado maniquín, al poner esta referencia, el Agent Name, el nombre del agente, también será maniquín. Si nos ponemos encima de Agent Name y pulsamos la rueda del ratón, vemos el resultado de esa expresión. Vemos que es maniquín. Si yo le cambio el nombre al nodo, y pongo en vez de maniquín, pongo man, el parámetro Agent Name cambiará a man. Lo que yo ponga en el nombre del nodo, se pondrá como nombre del agente. De esta forma me ahorro de escribir lo mismo en dos sitios diferentes. Pongo maniquín de nuevo y vemos que vuelve a llamarse maniquín. Y la otra cosa que vamos a hacer es aquí donde pone Current Clip, aquí arriba. Los archivos FBX son muy buenos porque no solo contienen el modelo en sí, el modelo 3D, sino que también pueden incluir animaciones dentro del mismo archivo. Cuando nosotros importamos un FBX aquí, como hemos hecho usando el nodo Agent, en el parámetro Current Clip, si le damos a esta flecha, se nos despliega una lista con todas las animaciones que hay dentro de ese archivo FBX. Aquí tenemos una que se llama Take barra baja 001 y otra Mixamo.com. Si la probamos, ponemos primero el Take 001 y luego ponemos el Mixamo.com, vemos que la postura es muy parecida. Hay una diferencia, ¿no? En la de Mixamo.com las piernas están un poquillo más juntas y la posición de los brazos también cambia. Pero ¿de dónde salen estas dos animaciones? Pues bien, cuando nos descargamos un personaje de Mixamo, en el FBX tenemos una animación llamada Take barra baja 001 que es el T-Pose o postura base que hizo el modelador en su momento. La persona que hizo este personaje lo modeló con esta posición. Y la otra que tenemos, Mixamo.com, es la animación que hayamos elegido en la página al descargarnos el modelo. En nuestro caso, como hemos elegido la animación de T-Pose, pues las dos son prácticamente iguales. Una es la que hizo el modelador de este personaje y otra es la que nosotros hemos elegido en Mixamo. Si en vez de elegir un T-Pose en Mixamo hubiésemos elegido una animación como este que está bailando, breakdance, pues la Take barra baja 001 sería la que hizo el modelador, esa seguiría siendo la misma, pero Mixamo.com sería el maniquí bailando. Dejamos este parámetro, el current clip, lo dejamos vacío porque de momento no queremos ninguna animación. en nuestro personaje. Y abajo, nos vamos abajo aquí en los parámetros, a la sección de clip, en clip name, este parámetro lo vamos a borrar y vamos a poner T-Pose. Con esto, lo que estamos haciendo es eliminar, quitarnos de en medio ese Take barra baja 001 y quedarnos con la animación que hemos elegido en Mixamo, que a partir de ahora se llamará así, T-Pose. Y esto es todo lo que necesitamos para configurar nuestro agente en Houdini. Ya con esto tenemos nuestro personaje, nuestro maniquí, preparado para empezar a ponerle animaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!